Compartiendo con grandes personalidades, estoy aquí en esta alfombra de los premios Q 2019. Sigue llegando nuestro talento joven de Grupo de Medios Telemicro. Gracias a Viva, estamos de tu lado, nuestros chicos Moisés y sus acompañantes. Están aquí con nosotros, Harolin, y también está con nosotros Arlene. Arlet, que es nuestra chica de moda, una joven que también ha tenido muchísimo crecimiento, pues dentro de versión original, y agradecer también la invitación a toda la producción de premios Q por tenernos aquí. Y estamos felices de ver todo el desroche de talento dominicano y esta premiación, ¿verdad? Yo creo que ya definitivamente el Grupo de Medios Telemicro, JJ Ascona y toda la producción están demostrando que creer en la juventud y creer en el género urbano trae buenos resultados. Y esta es una muestra, premios Q de la música, una realidad. Así mismo es, y aquí en Premios Q estamos viendo un sinnúmero de vestuarios, que en versión original vamos a hablar mucho de ellos. Ya usted sabe que en estos grupos de jóvenes sigo disfrutando de los Premios Q 2019. Recuerda seguirnos en arroba premios Q música para que nomines al mejor vestido o la mejor vestida de la noche. Mejor vestidos, PQ. Pasamos con DJ Yo en este momento que sigue animando esta fiesta.